Chachachá generó todo un... Vamos a la Deutsche Welle y hablamos en alemán sobre Schubert. No, no tengo ninguna ínfula, quiero que vengan a cagarse de la risa. Está perfecto. Alfred, escúchame. Lo hace súper con corazón. Chachachá generó todo un universo, y bueno, recuerdo el Paracultural, esa línea de actores increíbles, el humor bien entendido. Tuvieron que modificar algunas cuestiones porque siento que envejeció muy bien el humor de Chachachá, a diferencia por ahí de otros humores que cuando el tiempo fue pasando fueron quedando de modé, envejeció muy bien el humor de Chachachá. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pará, 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 guardá los fierros. Decime. No, pará, guardá los fierros que ya te banqué los tipos que hacían reír, no te mando a cagar porque está ella. Y yo te voy a explicar. Chachachá no fue una cosa que envejeció, no hubo una mierda que fuera mejor que Chachachá, no hubo gente que la hiciera, hicieron lo imposible los putos canales de televisión para que no estuviera Chachachá, y tampoco terminaron habiendo otros programas de humor de la misma época que te pido que los veas. ¿Y cuál era la época de Chachachá? Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal en donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás. Claro. ¡Ey! 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 Gente riéndose atrás, nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos de trolas como los otros canales de televisión, y nunca en la vida hicimos algo con lo cual no estuviéramos orgullosos. Eso, por eso Chachachá sigue siendo vigente, porque estaba pensado mucho tiempo antes por un montón de artistas, no de locos, que fumaban faso y salían. Nos rompíamos el orto para hacer algo muy bueno, así que ni somos tipos que hacían reír a nadie, y por favor, tu generación que es tan genial, quiero que haga un programa de humor, porque lo que hacen la verdad es una cagada. Bueno, Alfredo, te mando un abrazo. ¡No, no, Alfredo, no! ¡No, Alfredo, no! ¡No, Alfredo, no! ¡Chico! ¡Chico, quiero... ¡No, no, no, no! Lo único que quiero decir es... ¡Se fue! Aparte yo tengo 44 años, yo vi de Chachachá cuando tenía 17. ¡Alfredo, vení! Bueno, fue en el 93, yo tenía 3 años. ¡No, pero escuché, decíle que vuelvo a mi hijo de aquí! ¡Se fue! ¡Se fue!